Eso es, me lo voy. Ahora sí. Y quemado. ¿Me hace lariat? ¡Uh! Un salto neutral. ¿Quiero perfecto? ¿Lariat? Ahí. Quemado ya. Mira. No, no. Increíble. Es un sanguí perfecto. Mira cómo me tumba. Y me hace una 360. No. Tiene que saltar. Tengo supe. Mi niño. Ey, YouTube. Mira lo que te traje. La Super Turbo, como a ti te gusta. Y me acaba de retar un oponente que se llama Diep Mad Games. Es de Venezuela. Parece que ha visto el canal de la inteligencia porque me retó con mucha insistencia, queriendo jugar conmigo. Si eres un suscriptor, bienvenido. Seas amigo. Un placer para mí jugar contra ti. Me atrapa y cogió mi propio tanque ruso. Mira. Es bueno sacándolo a 360. Claro que sí. Mira, me tumba. Lo tumbo. Me hace el Ariad. ¡Uh! Un salto neutral, mi gente. Qué raro estarse en sanguí. Un salto neutral. Eres muy bueno. Otra vez el salto. Te doy. Me tumba. Eso es. Me le voy. Está haciendo mucho salto. Ahí está. Lo tumbo abajo. Me le voy para que no me haga 360. La de... Patala. Y lo pongo un round, un round, mi gente. Bueno, ya no tengo más saluditos pendientes. Así que pídanme saluditos en los comentarios. Pídanmelo. Me le voy. Buenísima. Buena. Buena. Lo tumbo. Buena. Me tumba a mí. Le llego. Oh, mira eso. Me le voy. Qué bueno. No me brinque. Ajá. Buenísima. No brinque. Por poco. Le hago el... El super mío. No queremos eso. No salte. Y así. Mira, ganó él. 1 a 0. Yo pensé que había ganado yo. Pero nada. 1 a 0. Muy buen sanguí. Excelente. Todo perfecto. 360 en su lugar. Y le gana el primer combate a la inteligencia. Muy bien. Nos damos los dos. Mira. Me met... No. La hace perfecto. Perfecto. Lo tumbo. Le doy yo. Eso es. Lo abro. Mira cómo me atrapa de fácil. Y una 360. Por fin. Ahí está. Y me da con el Superman Punch. Es muy sólido este Sanguif. Muy sólido. Me tumba la tijereta. Increíble. Mira. Mira eso. Cómo él llega caminando. Cómo llega. Por poco. Me hace larear. Mira eso. Lo tumbo. Me le voy. Buenísima. Muy bien. Muy bien. Ahora me tumba. Me voy con el super. Mira cómo me tumba. Con el ariat. Pro para ti. Y me hace el del. Y lo pone 2 a 0 mi gente. Increíble. Yo debí darle con la patada pequeña. Pero felicidades. Eres de Venezuela. Se llama Diezman Games. Muy buen Sanguif. Muy. Muy nivel. No hace nada a lo loco. No tiene nada grabado. Hace la 360 bien. Mira cómo me la ataja. Eso es de experto. Buenísima. Mira qué fácil. Me brinca él. Mira. Mira. No. No. Increíble. Es un Sanguif perfecto. Mira cómo me tumba. Y me hace una 360. No. Definitivamente. Si me tumbó con Sanguif. Tiene un 70% de ganar el ground. Así que no me puedo dejar tumbar. Le doy. Venga. Mira. Me atrapa él. Eso es. Me le voy. Me tumba con el ariat. Yo no lo pego ese ariat. Como lo pega él. Y él tiene que dejar. Él tiene que dejar de brincar. Mira. Mira. Mira eso. Agarra a ese. Uh. Le gano un round. ¿Por qué crees que es tan fácil? Cuando yo tengo el super me va a meter una 360. Y es fácil. Vamos. No llegué. Perfecto. No llegué. Matada. Esto es. De nuevo. Por poco le llego. Yo estoy bajando más. De nuevo. De nuevo. Ya no quiere brincar. Ya no quiere brincar. Lo abro. Le quito en chip. Que era lo que quería. Nos damos los dos. Y así lo pongo dos a uno. Hay que mantener a San Gif lejos. Lejos de mi alcance. Con las patadas de Bison. Y el antiaéreo. Así se le juega a San Gif. Pero vamos a jugarle de otra manera más. Con más técnica le voy a jugar. Observen mi gente. Y creo que me va a ir mejor. Observen esto. Buena. Me le voy. Claro que sí. Ahí. Con esa. Con esa le voy a jugar. Y me le voy. Perfecto. Voy mi brinca. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No me da el ariad. Me le voy. Le abro. Me le voy. Le doy con esa. Le doy abajo. No se deja. Ven. Ese es el truco de San Gif. Me tumba. Y le hago un throw mi gente. Ven. Ese es el antiaéreo que hay que hacerle a San Gif. Se me estaba olvidando. Con eso yo lo tumbo y lo dejo en el vórtice. Para seguir atacando abajo. No le alejamos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Le doy abajo. Eso es. Buena. No me podía agarrar. La hidráulica. Quiero perfect. ¿Lariad? Ahí. Quemado. Yo sabía que iba a ser el ariad. Pero se lo hago cuando termine. Y lo pongo dos a dos mi gente. Entonces como no tengo saludos pendientes. Vamos a saludar países. Quiero saludar a México, Guatemala, Uruguay, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil. Y se me queda uno mi gente. ¿Me excusan? Lo tumbo. Lo tumbo. Lo tumbo de nuevo. Le doy el triple. Oh, no llegó. Le doy con esa. La mediana. Le doy abajo. Oh, lo tengo roto. Lo tengo roto mi gente. Ahí sí me da. Vamos a ver qué hace. Me le voy. Eso es. Pero ya tengo el super. Que es lo bueno. Vamos. Le doy con la hidráulica. Me le voy. Lo tumbo. Ahí está. Ese es el truco mi gente. Le hago esa. Y ahora ya la patada al final. Vamos. Ja, ja, ja. Súper. Y ahí está mi gente. Ya lo tengo dominado. Le rompí el sistema a este sangue. Ahora tiene que reinventarse con otro. Con otro. Con otra estrategia. ¿Lo ven? No puede hacer nada. Throw. Throw. Lo tengo roto mi gente. Ahí sí me agarró. Me le voy. Eso es. Eso es. Es neutral. Perfecto. Le doy esa. Le doy esa. Y me pongo 3 a 2 mi gente. Me metió 2 a 0. Y con perfil incluido creo. Pero mi gente. No recordaba la técnica del antiaéreo de Mr. Bison. Recuerden que yo digo que Mr. Bison es el rey de los aires. Y ahí está demostrado. En el aire no hay quien le gane a Mr. Bison. Ahí está. ¿No quiere brincar ahora? Brinca ahora. Lo abro. Muy buena. Throw. Se está cubriendo demasiado. Me hace el de él. Me voy de aquí. Eso es. Me le voy. Le doy. Le doy de nuevo. Oh. Me agarró. Eso es. Me le voy. Ahora sí. Y quemado. Porque eso baja 3. 3 pixeles baja eso. Y no lo aguantaba ya. Wow. Pero lo tengo dominado mi gente. Me ataja con la tijereta al principio. Muy buena. Lo abro abajo. Por poco y lo tumbo. Por poco. Mírenlo ahí. Él no lo aprende. No encuentra qué hacer mi gente. Tiene que saltar. Tengo supe. Mi niño. Si tengo el supe. No puede meter. Y lo pongo 4 a 2 mi gente. Viniendo de atrás. Y un 2 a 0. Así que. Disfrutemos de este combate. De la inteligencia. Ya no hay mucho que hablar. Ya le rompí el juego a este sanguí. Parecía ser muy bueno. Me le voy. Vamos. Hay que ganar de los dos. Eso es. Lo abro. Lo abro de nuevo. Me le voy. Oh. Qué buena esa. Buenas las mordidas. Pero no te pegue. Me destruye. No lo cojo. Y lo abro mi gente. Me pongo match point con esos pokeos. Para que no me agarre. Lo tengo. Vamos a hacerle el taladro pequeño. Ahí. Lo quemo. Buenísima. Me lo iba a cambiar de lado ahí. Ahí está. Vamos a hacerle el avioncito. Porque ya lo tengo dominado. Roto mi gente. Mírenlo ahí. Ya yo estoy jugando con él. Mírenlo ahí. Miren esto. Oh. Me le voy. Me le voy. Me le voy también. Bien. La patada hidráulica. Y ahí está. Con la patada andan. Le ganamos. Espectacular combate. Cinco. De la inteligencia. Un primero a cinco. Me pone good game. Es de Venezuela. Eres muy bueno amigo. Si ve el canal. No te desmotive. Porque yo te gané. Eres un sanguíf. Extraordinario. Y a ti te digo. Que si te gustó el video. Dale a me gusta. Y nos vemos en la próxima. Si te gustó el video. Si te gustó el video. Hasta la próxima. ¡Gracias!